En el barrio La Pascuita se realizó el segundo encuentro de cuidado e integración con las madres titulares del programa Más Familias en Acción, donde se efectuaron actividades de apoyos en procesos educativos y la ejecución del arreglo de la cancha del sector. En esta actividad se hicieron adecuaciones, limpieza y embellecimiento de este importante centro deportivo de este barrio. En la actividad participaron activamente 85 integrantes madres titulares del programa Más Familias en Acción, comprometidas con el bienestar de la comunidad. En buena hora. En el sector conocido como la Vía de la Cabullera se hizo el alcantarillado. Unión Noticias estuvo presente cuando se hicieron estos trabajos. Ya han pasado algunos meses después de la construcción de esta obra y este es el panorama que actualmente se observa en la salida del Paso Nacional. Aguas que se vierten a la vía y los malos olores son insoportables en esta alcantarilla. Y con el verano que actualmente vivimos en nuestro municipio, este problema se acrecenta y con esto se pueden presentar epidemias de mosquitos y zancudos que podrían causar enfermedades a la comunidad de este sector. Por esto es conveniente tomar cartas en este asunto antes de que se presenten estas problemáticas. Por parte de los entes encargados de estas obras en nuestro municipio. En el barrio La Capilla se están desarrollando las obras de la red alterna de alcantarillado que era una prioridad ya que en época de lluvia se presentaban muchas dificultades por el mal estado en el cual se encontraban las diferentes tuberías que prestaban este servicio a la comunidad de este sector. Estas aguas se regresaban e inundaban los hogares de los habitantes. Con materiales de buena calidad y con el trabajo de los obreros que se empeñan en que todo quede en perfectas condiciones mirando cuidadosamente cada detalle de esta obra. Además con la colaboración de la comunidad en general que está atenta para que todo llegue a un feliz término.